Muy buenos días a todos. Que la gracia y el amor de Dios llenen sus corazones en este día que Él nos concede como un regalo lleno de nuevas oportunidades. Es un privilegio y una alegría poder reunirnos nuevamente en este espacio de fe y comunión. Hoy, miércoles 20 de noviembre, les extiendo una cálida bienvenida a este momento de reflexión y adoración. Los invito a detenerse por un instante, a tomar un respiro profundo y a abrir sus corazones al Espíritu Santo, quien desea inundarnos con su luz, su paz y su consuelo. Que en este tiempo que compartimos juntos podamos sentir la cercanía amorosa de Dios, quien nos renueve y fortalece para afrontar cada reto con esperanza y confianza en su infinita bondad. Gracias por su presencia, por la generosidad de compartir este espacio sagrado. Que cada palabra, cada pensamiento y cada oración que brote hoy, sea una semilla de bendición en nuestras vidas. Espíritu Santo, dame la fuerza y la creatividad para descubrir lo que debo ser. Invoquemos al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es cierto que el Espíritu Santo quiere hacer grandes cosas en nuestras vidas. Pero lo que cuenta no es la notoriedad, la fama o los éxitos llamativos. Cosas grandes significa que hagamos lo que Dios espera en nuestras vidas, aunque nadie descubra el valor que tienen esas cosas. Lo importante es que cada uno sea lo que debe ser, que ocupe el lugar que debe ocupar en el universo. Si no puedes ser un pino sobre un monte, sé una hierba. Pero sé la mejor hierba pequeña a la orilla del arroyo. Si no puedes ser un árbol, sé un arbusto. Si no puedes ser una autopista, sé un sendero. Si no puedes ser el sol, sé una estrella. Sé siempre lo mejor de eso que eres. Trata de descubrir el proyecto que estás llamado a realizar y dedícate con pasión a cumplirlo en la vida. El Espíritu Santo puede ayudarnos a descubrir eso que debemos ser. Y puede darnos la fuerza y la creatividad para que lo logremos de la mejor manera posible. El mensaje de Monseñor Víctor Manuel Fernández que acabamos de escuchar nos invita a redescubrir la verdadera grandeza. Una que no se mide por la fama o los logros visibles, sino por la fidelidad a lo que Dios ha soñado para cada uno de nosotros. El Espíritu Santo no busca ser de todos héroes reconocidos o figuras destacadas, sino formar almas llenas de amor y dedicación a su propósito único. Cada persona tiene un lugar insustituible en el plan divino. Ser grande, como señala este mensaje, no implica destacar entre los demás, sino ser auténtico en aquello para lo cual hemos sido creados. Incluso los actos más sencillos, cuando son realizados con amor y fidelidad, tienen un valor eterno y una grandeza que trasciende este mundo. El testimonio de Martin Luther King complementa esta verdad. No importa el papel que desempeñemos, sino cómo lo asumimos. Ser la mejor versión de aquello que somos, por humilde que parezca, es nuestra manera de honrar a Dios y contribuir a la armonía de su creación. El Espíritu Santo es quien nos guía en este proceso de descubrimiento. Él nos revela nuestros dones, nuestras limitaciones y las pequeñas y grandes misiones que forman parte de nuestra vocación. Además, nos da la fuerza y la creatividad para vivir plenamente nuestra identidad, transformando nuestra existencia en una ofrenda de amor. Que esta reflexión nos anime a buscar con humildad y perseverancia aquello que Dios espera de nosotros, y a vivirlo con pasión y entrega, sabiendo que cada acto de fidelidad, por pequeño que parezca, tiene un lugar precioso en el corazón de Dios. Que esta reflexión inspire a tu familia a aceptar con alegría su misión personal y a vivirla con amor y dedicación, guiado siempre por el Espíritu Santo. Oremos. Espíritu Santo, fuente de sabiduría y amor, hoy me presento ante ti con humildad y confianza. Guía mi corazón para descubrir aquello que Dios ha soñado para mi vida. Ayúdame a reconocer mis dones y talentos, y a usarlos con generosidad y alegría en el servicio a los demás. No permitas que me deje llevar por el deseo de notoriedad o éxito vacío. Enseñame a valorar la grandeza de lo pequeño, a vivir cada día fiel a mi vocación, aunque nadie más vea el fruto de mis esfuerzos. Espíritu Santo, dame la fuerza para ser lo que debo ser, aunque sea una simple hierba a la orilla del camino. Hazme auténtico, sincero y siempre dispuesto a cumplir tu voluntad con amor y dedicación en cada momento de mi vida. Llena mi alma de tu creatividad divina, para que todo lo que haga refleje tu luz y tu amor. Que no me falte la pasión para entregarme con generosidad a la misión que me has confiado. Espíritu Santo, te pido que me guíes, que me transformes, y que me des el coraje de vivir plenamente la vocación que has puesto en mi corazón. Que mi vida en toda su sencillez sea una ofrenda que te glorifique. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ven, Creador Espíritu, de los tuyos la mente a visitar, a encender en tu amor los corazones que de la nada te gustó crear. Tú que eres gran consolador y don altísimo de Dios, fuente viva y amor, y fuego ardiente y espiritual unción. Tú, tan generoso en dádivas, tú, poder de la diestra paternal. Tú, promesa magnífica del Padre, que el torpe labio vienes a soltar. Con tu luz iluminan los sentidos, los afectos inflama con tu amor. Con tu fuerza invencible fortifica la corpórea flaqueza y corrupción. Lejos expulsa al perfido enemigo. Danos pronto tu paz. Siendo tú nuestro guía, toda culpa logremos evitar. Denos tu influjo conocer al Padre, denos. También al Hijo conocer. Y en ti, del uno y otro, Santo Espíritu, para siempre creer. A Dios Padre, alabanza, honor y gloria, con el Hijo que un día resucitó. Y a ti, abogado y consuelo del cristiano, por los signos se rinda admiración. Amén. Envía, Señor, tu Espíritu, y serán creadas y renovadas todas las cosas. Ven, Espíritu Divino, manda tus luces del cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndidos. Luz que iluminas las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso en nuestros esfuerzos. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Llega hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenlos. Mira el vacío del alma, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía. Sana al corazón enfermo. Lava las manchas. Infunde calor de vida en mi hielo. Doma al espíritu indómito. Guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia dale al esfuerzo su éxito. Salva al que gusta salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Por las intenciones del Papa Francisco. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la conversión de los pecadores. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. O clemente, o piadosa, o dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las divinas promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspíranos siempre lo que debemos hacer y lo que debemos evitar, lo que debemos decir y lo que debemos pensar, para procurar tu gloria y el bien de las almas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.